Si, llegó la tribu, te habrá, te lo dices Si, ya tú sabes, aquí la única sucia es la mente Las cosas si hacen, olvídese de la mente Y darle caliente Yo, no sé, si te gustan los nuevos que traje pa' ti Pero tu movimiento me dice que sí Yo, no sé, si te gustan los nuevos que traje pa' ti Pero tu movimiento me dice que sí Oye, ¿te gusta el estilo? Ok, como menea Oye, muenco en la banquea No sé, no sé Y yo, hey, no mueve de... Te gusta el meneo, yo El ponte mi tamboré Eh, no sé Mueve la badea con sazón y maña Un repliceteo fuerte como el... ¡Vámonos! Acostúmbres el oído que ando con mi tribu Mónate en el tren Estamos en Che, chamaní como el Fata Vicente Si no le busques lógica Todo sigue en la corriente Y no te gusta Miren, no se imprute entre tu manteca Y yo, me pongo Escúchate la rola Escúchate y vacila Eso está de moda Y no ve como se mete a tu gema manito Oye, Rafa No la dejes solar Oye, ¿te gusta el estilo? Oye, hijo, menea Dale, muenco en la bastea Lo sé Lo sé Lo sé Y díselo yo Como dice Yo lo sé Te gusta el meneo y yo Oye, que son de mis tambores Lo sé Lo sé Oye Yo lo sé Si te gusta lo nuevo que traje el basti Pero tu movimiento me dice que sí A ti te gusta yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Si te gusta lo nuevo que traje el basti Pero tu movimiento me dice que sí A ti te gusta yo lo sé Dale tribu, dímelo La tribu de abrancés La tribu de abrancés ¡Vamos!